Ya desapareció la SUNEDU, solo queda el nombre. Vamos a seguir con el tema de la educación. SUNEDU ha sacado un comunicado que ha causado controversia. ¿Qué es lo que dice? En función de la autonomía universitaria consagrada por el artículo 18 de la Constitución y la ley 30.220 y sus modificatorias, las universidades licenciadas pueden crear facultades, escuelas y programas de estudios debiendo informar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria SUNEDU para el registro correspondiente. Es decir, las universidades licenciadas pueden crear facultades, escuelas y programas de estudios y solamente informar, nada más. La solicitud de registro debe estar acompañada de la resolución de la autoridad competente de la universidad o la escuela de posgrado que aprueba y se responsabiliza de la creación de la nueva oferta educativa. SUNEDU supervisará luego el cumplimiento de las condiciones básicas de la calidad. Así era antes, es decir, SUNEDU no promete una buena calidad, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo. Lo que pasa es que lo que van a hacer es registrar, pero y si no van a dar una buena educación, ¿cómo se puede interpretar esto? Nosotros estamos enlazados telefónicamente con Ricardo Cuenca, exministro de Educación. Bienvenido, exministro Cuenca, exitosa. Muy buenas tardes, Karina. Un gusto saludarla. Muchas gracias por estar aquí. ¿Usted nos puede explicar cómo se manejaba antes de que la SUNEDU cambiara de dirección esto de la creación de nuevas facultades, escuelas y programas? De la misma manera que se está intentando hacer ahora, es decir, no había ningún sistema de regulación, solamente un trámite que las universidades presentaban en ese momento al CONAP, el Consejo Nacional de Funcionamiento de Universidades, que dependía de la Asamblea Nacional de Rectores, un trámite que luego era aprobado o colocado como provisional hasta que considere CONAP que debería ser ya estable. Con la llegada de SUNEDU lo que se hace es tener una regulación de calidad y entonces las universidades tenían que demostrar que estos nuevos programas, facultades o escuelas cumplían con condiciones básicas de calidad. Ahora, con ese aviso que usted ha resumido muy bien, Karina, estamos volviendo a la ANR anterior en el que solamente las universidades van a informar que están creando nuevos programas sin pasar por condiciones básicas de calidad. Es decir, que sí ha habido un cambio. Antes, cuando era Asamblea Nacional de Rectores, simplemente se avisaba y punto, se hacía un registro. Cuando la SUNEDU empezó a tallar en la calidad, entonces sí tenían que demostrar que estaban dando una buena oferta educativa, pero ahora hemos retrocedido. Se ha cambiado de superintendente, ahora con este nuevo superintendente, y de un plumazo, con un comunicado, se borró todo lo avanzado. Y lamentablemente es la secuencia de un conjunto de cosas que se están haciendo. Como decía yo en la mañana en las redes sociales, el siguiente paso es que seguramente van a flexibilizar las condiciones básicas de calidad para generar oportunidades mucho más sencillas a universidades que no lograron pasar el primer licenciamiento la primera vez. Que es lo que siempre buscaron, ¿no? Exacto. Es por eso que ya no tenemos reforma, ¿no? Lo que tenemos es una contrarreforma. Yo decía que ya no tenemos una SUNEDU. Ya desapareció la SUNEDU, solo queda el nombre, pero en el fondo es el mismo sistema que teníamos con la ANR y con CONAFO, ¿no? Pero, ¿por qué no se logra entender que nuestra educación en sí es mala? Cuando uno va a los colegios públicos es porque no te queda de otra. Los padres hacen un gran esfuerzo para mandar a colegios privados con la esperanza que los niños salgan con una buena educación y eso no debería ser. Eso debería cambiar. Y ahora esto va a hacer que de nuevo vengan universidades donde los chicos son descartados en el mercado laboral, solamente por salir de una universidad que no tiene, pues, los estándares que los empleadores quieren. A ver, el tema es bien complejo porque en el país hace varios años se ha instalado una idea de que lo privado es mejor que lo público per se, a pesar de que no siempre es así, inclusive en la educación básica. Por ejemplo, en Lima Metropolitana, los distritos, los colegios públicos de los distritos más pobres tienen mejores resultados que los de sus pares privados de esos mismos distritos. Porque creemos que la escuela privada es esta escuela de élite, pero que no representa más que el 2% de toda la oferta privada. De hecho, usted acaba de mencionar un terrible caso de una escuela privada que durante años no tuvo regulación y, por lo tanto, no había nadie quien pueda decirle que tiene que tener condiciones básicas para poder funcionar. Claro, pero estamos hablando también, y yo creo que aquí vamos a coincidir, en que también hay colegios privados en casas chiquitas o como aquí una escuela media clandestina que es, en realidad, yo la vez pasada escuchaba a unos padres de familia diciendo esta es una escuela privada para pobres porque me están cobrando 150 soles mensuales. Pero esto es yo lo que le quiero dar a mis hijos porque la educación pública no me da lo que yo necesito. Entonces, también hay un tipo de aprovechamiento, ¿no? Porque tampoco es bueno, ¿no? Pero ellos ya se sienten mejor porque es privado. Pero ya hemos visto lo que pasa, ¿no? Sin duda alguna. Es más, la mayoría de escuelas privadas en el país son escuelas de bajo costo y, por lo tanto, por eso era importante, creo que lo conversamos en algún momento con usted, Karina, cuando aprobamos, mientras estuve en el ministerio, el reglamento para mirar las condiciones básicas en las escuelas privadas en las escuelas privadas que no se tenían en el país porque no se trata de sancionar, sino se trata de prever que sucedan estas cosas. Es decir, la UGEL debería estar activando este reglamento de escuelas privadas para que no suceda lo que ha sucedido con un techo, ¿no es cierto? Entonces, que es lo mínimo que podríamos exigirle a un lugar que alberga estudiantes, ¿no? Sí, pero la escuela privada está casi inaccesible para la mayoría de peruanos si te da una buena calidad de educación, ¿no? Es decir, estos colegios grandes, premium, por decir, esos sí te dan una buena educación que diste mucho con la escuela privada pequeña y con los colegios públicos. ¿Y por qué? Sin duda alguna. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Lo que pasa es que deberíamos fortalecer, y eso debería ser la tarea de todos, fortalecer la escuela pública, ¿no es cierto? Como sucede en los sistemas educativos más consolidados. Por eso ideas como la de poner vouchers educativos para poder fortalecer la escuela privada antes que la pública termina siendo en el fondo un costo muy alto para el país porque se debilita la escuela pública y es allí donde deberíamos estar apuntando para que otra vez gane un espacio entre las personas y las familias sepan que hay una opción de calidad en esa escuela pública, ¿no? que ha mejorado respecto a algunos años, pero que todavía falta mejorar mucho, ¿no? Y esto también atañe exactamente igual a la educación universitaria, ¿no? Porque si tenemos universidades de bajo costo y de mala calidad abriendo escuelas y facultades como sea, sin calidad, pasa exactamente lo mismo. Exactamente. Con esta contrarreforma y con estas dos acciones que está tomándole su NEDU, lo más grave de todo, Karina, es que las familias y los estudiantes ya no tienen la garantía del Estado que aquello que se ofrece tiene condiciones básicas de calidad. Y eso es lo que no deberíamos permitir, ¿no? Con todos los problemas que ha tenido su NEDU, con todas las cosas que debería mejorar su NEDU, lo que ofrecía es una garantía a todas las familias y le decía, mira, esta universidad que está funcionando ahora cumple con condiciones básicas de calidad. No importa cuánto puedas pagar o si vas a una pública o una privada, esto que he autorizado cumple con condiciones básicas de calidad. Al relajar esas exigencias, lo que va a pasar es exactamente lo mismo. Es decir, no tendríamos por qué sospechar que una universidad que tuvo una licencia de denegada se vuelva a licenciar, abra un nuevo programa, o inclusive algunas universidades que se han licenciado abran un programa que no cumpla con condiciones básicas. Ante la necesidad de los jóvenes por estudiar, van a entrar a esos lugares y a la larga ellos se van a ver perjudicados y el país se va a ver perjudicado porque el servicio educativo ofrecido no cumple con esas condiciones básicas. Entonces hemos perdido esa garantía. Estamos como huérfanos. El Estado ya no puede garantizar a partir de ahora que aquello que existe cumple con condiciones básicas de calidad. Y lamentablemente pues el mercado es cruel y el mercado va a ser la discriminación de vida cuando van a en el momento del contrato. Sin duda. Y además porque ahora que menciona el mercado, Karina, hay algo que he explicado en sencillo tiene que ver con algo que se llama simetrías de información. Es decir, que no tenemos toda la información para poder elegir en el caso educativo respecto de otros servicios que el mercado podría regular mejor. Y le pongo un ejemplo muy claro. Si yo voy a comer un ceviche y ese ceviche lo pruebo y no me gusta, no vuelvo a ir a ese lugar y entonces el mercado empieza a funcionar porque me voy a ir a otro que seguramente va a ser la competencia de ese para probar un mejor ceviche. Esa inmediatez no la tenemos en la educación. Yo tengo que esperar cinco años en la universidad para saber si esa universidad es de calidad porque me van a contratar o dejar de contratar. Si eso que recibí no es de buena calidad, entonces no voy a poder recuperar todo ese tiempo a diferencia de lo que puedo gastar en un almuerzo, el tiempo que gasto en un almuerzo por comer un ceviche. Ya salí profesional malo. Exacto. Y entonces por eso hay que estar atentos a solicitarle al Estado que no renuncie al proceso, que hagan los cambios que se crean necesarios. Para eso han sido, son un gobierno, es ejecutivo, es Congreso, pero cualquier cosa que necesitemos avanzar, no renunciando a hacer política, sentándose a conversar con los que piensan distinto, tratando de buscar un punto intermedio. De intereses que velen por el país antes que por intereses particulares. Y entonces el llamado es eso, a pensar que no podemos renunciar a lo elemental que es tener una buena educación superior universitaria para la mejora del país, para la competitividad del país, para la democratización, para el fortalecimiento del desarrollo. De acuerdo. Muchas gracias por estar aquí con Ricardo Cuenca. Hemos estado hablando, ex ministro de Educación, y no se puede renunciar a lo que nos va a sacar de el bajo desarrollo que tenemos todavía. Hay mucho camino por andar, así que no podemos renunciar a la calidad en la educación.